Luego del agitado paro campesino, Ocaña ha quedado en la bitácora de candidatos y precandidatos a la presidencia de Colombia. En sus agendas ya se incluye el municipio. Este destino fue tenido en cuenta por Enrique Peñalosa, quien ya formó su concepto. Claramente hay una percepción de los ciudadanos de que la economía de su ciudad está estrechamente relacionada al narcotráfico del Catatumbo. Que el dinamismo económico y el empleo de Ocaña, los ciudadanos perciben, que está muy relacionado a la actividad del narcotráfico del Catatumbo. De manera que es fundamental que en Ocaña haya una economía sólida que no solo dependa de eso, por supuesto también a mucha agricultura legal. Un Catatumbo con desarrollo moderno es lo ideal con todo lo que se viene pidiendo por parte de esa comunidad, para enfrentar un futuro más sostenible en el tiempo. Entonces es muy importante que haya un desarrollo moderno de toda la región, que haya libre circulación, más aún creo yo que tenemos que lograr que los campesinos aquí en Norte de Santander y en Colombia, como un programa de largo plazo, logremos agruparlos para que no vivan aislados, sino que vivan empoblados. Esto permite primero que tengan una vida social, que sea posible llevarles recreación, cine, internet, educación, salud, que sean menos vulnerables a los matones y a los violentos. Esto sin necesidad de ejercer ningún tipo de presión, que por momentos se pueda tornar violenta. Yo creo que tiene que haber un trabajo para comenzar con una construcción de una visión de largo plazo, para donde vamos. Porque hoy está tan deformada la realidad que los campesinos casi que pelean porque les permitan llevar a cabo la actividad del narcotráfico, lo que obviamente es imposible dentro del mundo en que vivimos. Entonces hay que tener un plan construido conjuntamente, pero además con la más alta tecnología, con una visión de largo plazo de cómo es esta región en 20 años, en 30 años. Con esta visita se abre Ocaña como destino, no solo turístico por la temporada de fin de año, sino político previo a un año electoral. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!